Hola mis cocineritos, hoy te voy a enseñar a preparar unas deliciosas, ricas y fáciles empanadas de colores Así que empecemos Mis cocineritos, los ingredientes que vamos a necesitar es Agua, harina, pero yo estoy utilizando de maíz blanco Ahora necesitamos sal, también necesitamos colorante para alimentos, una palita o una cucharita y nuestro recipiente con una cuchara Así que empecemos Lo primero que vamos a hacer es coger nuestra agua, igual es cantidad de agua y harina Primero vamos a ponerle sal al gusto Ahora vamos a ponerle dos goticas de colorante Vamos a volver Vamos a poner nuestro recipiente en agua Con la limpieza Ahora vamos a rollo muy bien hasta que se haga como una masita Miren como está quedando Así revolvemos mucho, mucho, mucho para que se haga nuestra mezcla Ahora si se ve necesario vamos a ponernos las manos muy limpias Vamos a poner muy bien Y ahora ya lo vamos a poner Vamos a poner toda la masa Ya van a poder revolver con tranquilidad Listo los cocineritos, así nos queda la masa bien interna Vamos a hacerla con una bolita y vamos a repetir el mismo procedimiento pero con otros colores Listo los cocineritos, yo hice las mezclas Y las masas de los siguientes colores La verde Y hice también La color rosa La azul Y la mora Entonces las vamos a dejar reposar por 10 minutos Listo los cocineritos Ahora que tenemos nuestra masa reposada de 10 minutos Vamos a coger papa cocinada con carne desmechada, cebolla y tomate Y eso lo vamos a mezclar Vamos a poner toda la carne Ustedes pueden utilizar la carne que quieran En mi caso utilicé carne de res Vamos a poner la carne Vamos a poner esto por acá Ahora vamos a mezclar todo Así se ve Sin mezclar Ahora lo vamos a mezclar Muy bien Se ve muy delicioso Y además son empanadas normales Pero en nuestro canal no son normales Por cierto le ponemos chispas de amor y colores Listo mis cocineritos Ya tenemos esto bien mezclado Así que vamos a coger un poquito de aceite Para que no se nos pegue encima de un plástico Y lo esparcimos Vamos a coger nuestra mesa Nuestra masa Y con un rodillo vamos a aplastarla Pero antes de eso vamos a doblar el plástico acá Así Entre más delgadita nos quede más crocante va a estar Así que vamos para que sea muy, muy, muy delgadita Antes Listo Yo creo que así está más que bien Vamos a cogerla Quedó muy, muy delgadita Ahora Vamos a poner una poca cantidad O sea una mini cucharadita De la mezcla De carne, papa, cebolla y tomate Aquí Un menito Ahí Y vamos a doblar con el ritmo plástico Por allá No saben bien En la mezcla Ahí estaba muy bien Y ahora sí Vamos a darle como la rumita Como de un óvalo Así que Con un molde, una poquita, le vamos a poner una horna Así, listo, más o menos así Uy, nos quedó muy, muy bien Ahora vamos a cogerla Vamos a mirarla Y miren mis cocineritos, como les quedó Ahora le vamos a dar mucha más horna, pero con los procedimientos Por los laditos, para sellarla muy bien Me quedó muy grande, pero así, entre más, mucho, mucho, mucho mejor Así, así hacemos con los demás colores Ahora mis cocineritos, vamos a hacer otra empanada de color verde Y de relleno vamos a tener queso Ahora vamos pues a poner el poquito de aceite Siguiente, para diferentes lados, para que nos quede igual en todos los lados Vamos a poner el queso Pasar un largo Ahí, ya está Y esta empanada ya quedó lista Ahora vamos a hacer una empanada de color azul Y con tocineta Vamos a poner la tocineta acá Y así nos queda otra empanada más Mis cocineritos Ahora vamos a hacer una empanada de color rosa Con jamón y queso verde Está en el punto perfecto Vamos a colocar el jamón y el queso Y listo Así nos va a quedar Me la quiero comer así Pero es mejor que quede más tostadita Mis cocineritos Miren estas delicias empanadas Ahora las vamos a llevar al sartén con un poco de aceite Para que se friten Mis cocineritos Si tú quieres Puedes reemplazar el colorante alimenticio O colorante artificial Por jugo de remolacha Jugo de zanahoria O jugo de espina Así que harán mucho más coloridas Y muy ricas Espero que lo intentes en casa Ya que son súper fácil Divertidas Y muy, muy, muy ricas Dale like Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Para que te des cuenta Cuando suba mi próximo video Chao, chao Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.